La Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración dio inicio de manera formal en esta ciudad el Operativo Paisano Invierno 2012 con el propósito de orientar y proteger a los conacionales en su ingreso, tránsito y salida del país. La intención es darle una cordial bienvenida al paisano, que se sienta a gusto con la visita que nos haga aquí a la frontera para que ellos sigan su camino. El operativo estará vigente el 1 de noviembre al 6 de enero del 2013. Uno de los beneficios del programa Paisano es el incremento de la franquicia. Pues que la franquicia se extiende, siempre cuando son los programas Paisanos siempre hay una, se extiende lo que es la franquicia hacia el ciudadano. En ese caso al residente fronterizo, la franquicia nos comentaron que va a permanecer en 150 dólares y creo que al residente y al del interior aumenta 300 dólares. La aduana ha aumentado la franquicia de 70 a 300 dólares, lo que les permite traer más mercancías, más regalos para compartirlos con sus familias. Por otro lado, los tres niveles de gobierno, tengo entendido que tienen un programa para atenderlos, darle seguridad en las carreteras a nuestro país. Dentro de los operativos de seguridad, se contará con filtros de control carreteros por parte de la Sedena y la Marina Armada de México. Los habitantes fronterizos que esperan a sus familiares de Estados Unidos se muestran contentos. Nos va a convenir mejor a los que venimos de Estados Unidos a ver a nuestros familiares a México, a darles más cosas, les podemos traer más cosas sin problemas y libres de impuestos exactamente. Está muy bien porque nos ayuda tanto a los mexicanos como a los americanos y tenemos más margen de traer cosas que valoran a la familia, que necesita la familia. Las autoridades esperan que por los tres puentes internacionales de Reynosa crucen durante la temporada navideña más de 180 mil paisanos. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, para Respuesta en Línea informó Martín Juárez Torres. Gracias por ver el video.